Las bolsas europeas han cerrado la sesión con caídas antes de la gran cita que esperan los inversores, la reunión de este jueves del Banco Central Europeo. Según los expertos de Bank Inter, las bolsas han optado por mantener un compás de espera hasta conocer con más detalle la estrategia de los bancos centrales. La gran duda de cara a la reunión de este jueves es qué medidas anunciará Draghi, que prometió en octubre una revisión de las medidas de política monetaria. Los analistas esperan que el Banco Central Europeo amplíe su programa de compra de activos hasta 75.000 millones de euros al mes y que lo prolongue tres meses, hasta diciembre de 2016. En este entorno, el IBEX sigue sin darnos ninguna pista fiable de cuál será el siguiente movimiento en tendencia, según apunta José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía. Este experto se pregunta si cuando las bolsas europeas decidan corregir los últimos excesos, el IBEX 35 será capaz de esquivarlo. Eso es todo, más información en Bolsamanía.